Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Ahora vamos a hacer el segundo tema, que son las conmovilidades con impacto en el magnético anestésico. Esa continuación del módulo de visita preanestésica, de evaluación preanestésica, estos dos temas son del módulo 1. Así que, como me dijeron que ya tienen el John Hawkins, el John Hawkins, vamos a llevar los dos libros, el John Hawkins y el Morgan. Yo les voy a pasar los temas del Morgan, ya los subí a Plataforma, está en PDF de Morgan, para que ustedes también lo vayan leyendo. El John Hawkins, para el primer parcial, vamos a dar el capítulo 2. El capítulo 3, todavía falta que lleguemos el capítulo 3. Y lo vamos a complementar con el Morgan, lo que es visita preanestésica y evaluación preanestésica. Luego les digo los números de los temas, yo no los tengo en el libro a mano, para que puedan repasar. Estos van a ser los exámenes, o voy a ser el primero. Esta reunión está siendo grabada. Ahora vamos a ver lo que son las comorbilidades como tal. Vamos a dividir todos los estudios por aparatos. O por sistemas. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Acá vamos a ver lo que son las miocardiopatías. Esta clasificación de Bruch, está de acuerdo a la fisiopatología, y la agrupa en congestivas, obstructivas y resistivas. Esta parte, como les digo, está en el cuadro de los dos textos, los dos libros. Esta parte, para que la puedan leer, está en Morgan, y la van a ir repasando. Ahora vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, las miocardiopatías y congestivas. Se van a clasificar en dos grupos grandes, tanto inflamatorias como no inflamatorias. Dentro de las inflamatorias van a estar las que son causadas por bacterias, virus y parásitos. Y las dos inflamatorias, las que van a estar a cargo por nutricionales, químicas, hematológicas, neoplásticas y radiológicas. Entonces, dependiendo de cada compartimiento y de cada persona, dependiendo al grado de miocardiopatía. Y ahora vamos a hablar de las miocardiopatías obstructivas. Vamos a ver que son la hipertrofia conséntrica y idiopática, la estenosis subaórtica, hipertrofia de talique. Tenemos las infecciones dentro de las infecciones que pueden causar miocardiopatía obstructiva. Tenemos la tuberculosis, sífilis, astromicosis y los síndromes sistémicos. Tarpuidiosis, armezanamiento de glucógeno, síndrome de Noman, intingitis y tumores cardíacos. Ahora las enfermedades dentro de las miocardiopatías restrictivas. Estadio final de la miocardiopatía saguda, metabólica, meleidosis, hematopromatosis. Las drogas, la amnistía esterquida y la endocardiopatía restrictiva. Todas estas patologías miocardicas, hay algo importante que no está en esa clasificación, que va a ser el chagas. Ya tendríamos acá una, va a estar en una insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente nos va a dar el chagas. Ya por eso acá te dicen inflamatorias, aferias, virus y parásitos. Obviamente este es un pantallazo, no vamos a entrar a profundidad porque no es lo de la materia. Lo que vamos a hablar más que todo, cómo vamos a tratar a estos pacientes dentro de quirófano, desde la parte de anestesia. Acá tenemos que ver que vamos a hacer una monitorización. Es una monitorización continua que ya se realiza en quirófano, basal en todos los pacientes. Se van a ver tanto la precarga, la poscarga, midiendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, para poder ver el trazado con un cardioscopio, la oximetría, la temperatura, que son las partes de una monitorización básica. El siguiente tema es monitorización, ahí vamos a hablar de eso. Ahora, específicamente en estos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, tenemos que hacer una monitorización tanto del volumen ventricular, la frecuencia cardíaca, el ritmo y la presión sanguínea, teniendo en cuenta que es muy necesario tener una monitorización de la presión de inyección. Esta monitorización de la fracción de inyección se realiza con un ecotrante esofágico que va a ayudar mucho en la cirugía y de acuerdo a eso tomar la actitud para continuar el procedimiento quirúrgico, tanto en el plan anestésico como en el procedimiento quirúrgico como tal. De preferencia es bueno tener una monitorización invasiva, como se llama, teniendo una presión arterial continua y tomando la presión venosa central para poder medir y de acuerdo a eso actuar tanto en la forma de líquidos y de fármaco. Ahora tenemos otro grupo grande de valvulopatías, igual acá es un pantallazo, no se puede entrar a profundidad porque no es de la materia, pero si quieren igual la repasan, igual esto van a llevar en cardiología. Vamos a tener las que son las valvulopatías, voy a hablar de las más gruesas, de las que se presentan tanto en procedimientos quirúrgicos. Vamos a hablar de una estenosis aórtica, tengan en cuenta que el área valvular normal es de 2,5 a 3,5 centímetros cuadrados. Obviamente todas esas mediciones se las realiza por un ecocardiograma o una sinerectonoria de rostrafía que sí va a ayudar bastante para poder intervenir. Ahora cuando tenemos una estenosis aórtica leve es cuando el área valvular es mayor a 1,5. La media, la estenosis auricular media que va de 1 a 1,4 y la estenosis aórtica grave es menor a 1. Los pacientes que tienen una estenosis aórtica moderada o una estenosis aórtica grave van a tener una tendencia al síndrome de Wong-Willen-Gran. Este síndrome va a tener trastornos hemorragicos, el paciente va a tener epistaxias en la parte clínica, un sangrado de encías, en una mujer puede tener, cuando tienen en el periodo sangrados grandes, mayores, para pensar en este síndrome de Wong-Willen-Gran. Tengan en cuenta que este es un déficit de la proteína y ese es el factor de la coagulación, el factor 12. Ahora este síndrome está asociado a una estenosis aórtica grave y juntos van a formar un síndrome de Heide que se llama. Esta estenosis aórtica puede presentar incluso sangrados durante la gestación y va a haber una malformación arteriovenosa. Ahora dentro de la estenosis aórtica grave está contraindicado a ser una anestesia epidural o rechidia, ya que se realiza un bloqueo simpático y tendríamos bastantes problemas en la precarga. Por eso de las indicaciones dentro del plan anestésico, y esto sí les voy a preguntar, en la estenosis aórtica se quiere mantener la precarga, aumentar la poscarga y evitar una estimulación simpática y un aumento de la frecuencia cardíaca, ya que todos estos, si se presentan todos estos trastornos, vamos a afectar grandemente la estenosis, la válvula aórtica. Ahora la suficiencia aórtica de la disfunción del ventrículo izquierdo, hay que evitar una frecuencia cardíaca lenta, o sea evitar una bradicardia. El plan es mantener una precarga alta y una poscarga baja, para que exista una buena contractibilidad y un buen ritmo. Vamos a continuar con las glabulopatías, tenemos dentro de la estenosis mitral, lo normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. La leve va a ser de 1.5 a 1.5 con un gradiente medio de 5 milímetros de mercurio. La moderada de 1.1 a 1.5 centímetros con un gradiente medio de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y la grave, que va a ser menor a 1 centímetro cuadrado, gradiente medio de 10 milímetros de mercurio. En estos pacientes con una estenosis mitral, generalmente ya van a ser pacientes que van a tener una fibrilación auricular. Por eso tenemos que tratar de evitar una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Estas son las aprehensiones. Tenemos que evitar que este paciente entre a una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Tenemos que mantener un volumen adecuado, evitar la sobrecarga del volumen, ya que todo esto va a producir una insuficiencia del ventrículo derecho. Hay que tratar de mantener la poscarga e incrementar la resistencia vascular periférica. Con esto evitaríamos la hipoxia, la intercarnia y una siloxi. Dentro de la insuficiencia mitral, hay que aumentar la precarga, la poscarga y reducir la contragibilidad que van a enterar. Luego, la frecuencia cardíaca va a estar, hay que tratar de mantenerla normal y rápida. Hay que reducir la recorbitación, aumentar la resistencia vascular sistémica, hay que incrementar la recorbitación y mantener el volumen. Ahora, la insuficiencia trituspidia. Generalmente van a ser pacientes que van a tener una hipertensión pulmonar con un ventrículo derecho dilatado. Generalmente estos pacientes que van a tener una hipertensión pulmonar y con un ventrículo derecho dilatado, son pacientes que ya van a tener una malformación congénita, famoso SHUN puede ser. Entonces ya van a tener una cianosis periférica con una insuficiencia respiratoria. En estos pacientes hay que evitar la hipovolemia e hipervolemia. Lo que tenemos que tratar de tener es una normovolemia, evitar una poscarga, ya que con esto vamos a reducir la hipoxia, la acidosis y la hipercágena. Y tenemos que evitar la bradicardia para no incrementar el tiempo de recorbitación. No se puede retirar de la clase, doctor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero desde mi computadora no se escucha. Sí, se lo ha escuchado. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a continuar. Los objetivos hemodinámicos en pacientes con valvulopatía. No se ve la imagen, doctor. No se ve la imagen. Nada. Sí, doctor. Es que dejó de compartir. Ahora. Hola, hola. ¿Ahora? Ahora sí. Se escucha y se ve. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí hay una tablita que es un resumen más o menos de todo lo que hemos hablado. Bueno, estos son los objetivos hemodinámicos. Esto es lo que tenemos que procurar o tratar de mantener dentro del quirófano con los pacientes que están bien intervenidos quirúrgicamente. En la estenosis aórtica hay que tratar de mantener la precarga. Hay que mantener en la postcarga, hay que tratar de mantener la presión de perfusión coronaria. Dentro de lo que es la frecuencia hay que evitar la bradicardia. Con esto vamos a disminuir el gasto cardíaco y la trastricardia para evitar la isquemia. Y el ritmo tenemos que procurar que sea sinusal. Dentro de lo que es una miocardiopatía hipertrófica, tenemos que tratar de, y la precarga esté completa, la postcarga, tratar de aumentar, tratar la hipotensión arterial. Bueno, aquí con la agresividad te ponen en la tabla, pero obviamente tratar de utilizar todos los fármacos vasoactivos que sean necesarios. Tratar de mantener una frecuencia normal y el ritmo tiene que tratar de estar sinusal. En la insuficiencia aórtica tenemos que, en la precarga, aumentarla, la postcarga hay que disminuirla, así para disminuir también la fracción refugicante, y en la frecuencia cardíaca tenemos que incrementarla. El ritmo también tenemos que ponerlo sinusal. Ahora, en la estenosis mitral hay que mantener la precarga y hay que evitar la hipovolemia. Hay que prevenir la postcarga, hay que tratar de manejar mejor la frecuencia cardíaca, incluso puede estar un poco bradicárdico. El ritmo va a ser generalmente una FA, como se dijo, pero hay que tratar de mantener la FA. No tenemos que mantenerla una FA de alta respuesta ventricular. Tratar de volverlo sinusal va a ser un poco complicado. Si se logra, ideal. Ahora, en la refugitación mitral, de acuerdo a lo que es la precarga, hay que incrementarla, en la postcarga hay que disminuirla, la frecuencia hay que aumentarla y hay que evitar que haya una bradicardia. Igual como la estenosis mitral, va a haber una FA, hay que tratar de controlarla, de que no sea de alta respuesta ventricular. Ahora, de la parte respiratoria, igual vamos a dividir por las patologías más grandes. Entonces, si el paciente es asmático y si presentó una crisis asmática, si se agudizó, hay que posponer la cirugía y hay que derivar al neumólogo para que sea tratado. Todos, obviamente estamos hablando de cirugías programadas, no de emergencia. En un EPOC, generalmente son pacientes fumatéricos, entonces lo ideal es que estos pacientes dejen de fumar durante dos meses. Incluso, hay estudios, igual en la anterior clase que les dije, que hay estudios de dos o tres días que se suspende, mejora bastante la parte respiratoria en los pacientes fumatéricos. Hay que tratar con rocodilatadores, los agonistas retados adrenérgicos, glucocorticoides y el hormuro de hipertropia. Como les dije, en el tabaquismo, que está relacionado con los pacientes que son EPOC, van a dejar de fumar, lo ideal, que dejen de fumar durante dos meses y reducir los niveles de carboxi y hemoglobina. Eso es lo que queremos tratar o lograr reduciendo, que dejen de fumar estos pacientes. Las giras, igual dependiendo a la, si existe una rinorrea, una tos productiva, curulenta, fiebre, roncos y milancias, igual son cirugías que se tienen que posponer hasta que el paciente esté en condiciones estables para poder ingresar. Ahora, el síndrome obstructivo, la apnea obstructiva de sueños, lo que hablamos la anterior vez, generalmente son pacientes obesos y también hay que tratar de, bueno, si se puede programar, tratar de que ese paciente baje algo de peso. Pero si no, igual, tener en cuenta que son pacientes que dentro de quirófano pueden, pueden tener bastante riesgo. Entonces, hay que tratar de manejar el CIPAP o el DIPAP, dependiendo a la situación que tengamos y al procedimiento quirúrgico que lleguemos a realizar. Ahora, vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central. Acá tenemos las convulsiones. Generalmente, hay varios pacientes que toman deso-diasepinas como medicación habitual. Estos pueden elevar el umbral de las convulsiones. Otra patología que es peligrosa dentro del quirófano, obviamente no es tan común, es la miastemia grave. La miastemia grave reduce los receptores posinápticos funcionales de la acetilcolina en la unión de la placa neuromuscular disponibles para unirse con la acetilcolina. Tenemos que tener mucho cuidado al usar los relajantes musculares. Estos pueden afectar a los pacientes con miastemia grave. Lo ideal para estos pacientes es tener listas plasmapheresis y tener inmunoglobulinas para poder ser administradas. Otra patología que está igual en aumento es la enfermedad de Parkinson. Evitar las genotiasidas, los mutilifaronas. Dentro de este grupo está el dropevidol. También evitar la metroclofamida, ya que puede activar, son antidopaminergicos, entonces afectarían bastante a estos pacientes. Otra patología es la esclerosis múltiple. Igual hay que tratar de posponer o evitar la cirugía cuando hay una agudización de esta patología. Otras patologías cerebrovasculares, dependiendo al... Obviamente hablamos de cirugías programadas, emergencia, cambia la figura. Dentro de esta, bueno, tener una revisión exacta con una ecografía de las arterias carotidias, una tomografía. Tener todos los estudios de coagulación para poder determinar de acuerdo a eso qué fármacos vamos a usar y qué procedimiento sería el adecuado para este tipo de pacientes. Aquí hay una resonancia y tenemos una masa intracranial. Generalmente la PIC en la presión intracranial va a estar aumentada, mayor a 15. Obviamente todo esto lo va a valorar el neurólogo clínico o el neurocirujano. Hay que trabajar en conjunto con ellos. Entonces, en el caso que existiera una hipertensión intracranial, generalmente va a ser por un edema cerebral. La línea media va a estar mayor a 0,5 y va a aumentar el tamaño de los ventrícolos. Generalmente este tipo de pacientes o patologías van a ser cirugías de emergencia. Obviamente todo este equipo quirúrgico se plantea bien, se programa para poder trabajar y se explica a los familiares y al paciente en todos los riesgos que pueden haber dentro del quirófano y en el postoperatorio también. En la parte renal está la insuficiencia renal aguda. Generalmente hablamos de una insuficiencia renal cuando se aumenta la creatinina, mayor a 2 milímetros por decilitro. Ahora va a haber una disfunción renal postoperatoria que van a estar asociadas a hemorragias, a infección respiratoria, a una sepsis. Ahora las causas van a ser la prerrenal, la intrarrenal y la porrenal. En la pre-renal va a haber una hipovolemia y una hipotensión. Por eso es importante durante el manejo intraoperatorio de la parte anestésica tener en cuenta tanto la presión arterial, tener una presión arterial media, para de acuerdo a esto no tener una hipovolemia ni que el paciente tenga una hipotensión. Todo esto tenemos que alimentarlo con fármacos vasoactivos o líquidos dependiendo a la... La intrarrenal va a haber una necrosis tubular aguda por una isquemia. Y la lesión postrenal generalmente son las obstructivas, cálculos renales, una vejiga neurogénica, tumores dependiendo al lugar, pero que ya van a producir una obstrucción. También las características, va a haber una hipovolemia, van a ser hipertensos, va a haber un edema periférico, retención de potasio y va a disminuir la expresión de fármacos. Tener en cuenta que muchos fármacos tienen la parte, la expresión renal. Otra causa sería la nefropatía crónica. Generalmente estos pacientes que van a tener una nefropatía crónica son pacientes que ya son hipertensos, diabéticos que van a tener una diabetes crónica, una enfermedad del tubo intestinal, una enfermedad reno vacilar o un... Los síntomas comunes de estos pacientes va a ser una poliuria, una polidipsia, visuria, oliguria, el edema y la disnia. Ahora, los laboratorios, obviamente se piden los laboratorios de rutina, tenemos que tener un análisis de orina, en el hidrofibrícola, la creatinina. Un valor determinante se explica en la creatinina, que es lo normal, de 80 a 100 milímetros por minuto. En la parte que está ahí verde, esta es la fórmula, que está en cualquier libro, igual están los textos que tienen para estudiar, igual la tienen en el y les va a ayudar bastante para que puedan trabajar con sus pacientes. Es 140 menos la edad en años, por el peso en kilogramos, todo esto dividido entre 72, por la creatinina sérica, y todo esto que se va a hacer el resultado en el varón y en la mujer, se va a multiplicar por 0,85. Y otra parte importante es el cálculo de la expresión de la fracción de sodio, que es esta de PNA, igual a KTN en la fórmula. Si es menor a 1, es renal, y si es mayor a 2, es renal. Esto les indica para que puedan tratar y de acuerdo a eso tener en cuenta qué insuficiencia está teniendo su paciente y cuál es el tratamiento para eso. Ahora la parte de endocrino, igual ya hablamos en el anterior clase, pero igual vamos a dar un pantallazo. Tenemos acá lo que es la diabetes, la de tipo 1 y la de tipo 2. La tipo 1 igual que es dependiente de insulina, la tipo 2 que no es dependiente de insulina, y tenemos la diabetes gestacional, y la diabetes por otras causas, que puede ser un cidad de pantriático o pantriatitis aguda. Varias pacientes hacen una diabetes gestacional, pero termina el periodo de gestación y puede que este paciente vuelva a tener valores normales. El diagnóstico más certero es traer una hemoglobina del 1%. Ahora también tenemos la glicemia en ayunas mayor a 126. Ahora la piuposa plasmática a las dos olas que se mantenga mayor a 200, y la plasmática aleatoria, o sea, a cualquier momento igual mayor a 200. Ahora la hipoglucemia. Es cuando tenemos la glucemia o la glucosa en sangre por debajo de 60. Va a ser comatoso a menor a 40, y va a haber una crisis convulsiva menor a 30. Generalmente pueden ser pacientes que son diabéticos, que han sido mal medicados, o que no han hecho caso a la medicación y el tiempo que estén en ayunas. Por eso les dije que es importante que pacientes que son diabéticos y que van a ser intervenidos en una cirugía, procurar que estos pacientes no estén más de 8 horas en ayunas y sean los primeros en ingresar a quirófano. Lo mismo tratamos con las mujeres embarazadas. El tratamiento va a ser igual a la dextrosa, 25 gramos en novenoso, y si no, llevar la glucosa a 100 miligramos, tratar de que la glucosa, la glucemia llegue a 100 miligramos por bicicleta, o utilizar el glucagón un miligramo intramuscular. El coma hiperosmolar o no cetóxico va a depender con un estado mental alterado, un delirio, puede haber una crisis convulsiva, coma, incluso la de deshidratación y llegar a un coma. El tratamiento es un reemplazo hidroelectrolítico y la insulina. Tengan en cuenta que todos estos pacientes tenemos que tratar, se manejan en conjunto, no solamente tenemos la glucosa, ni a también electrolitos, y hay que tratar de manejar el bien interno. Muchas cosas convulsivas pueden ser factor del bien interno. ¡Niño, se salen! Ahora vamos a ver el coma hiperosmolar no cetóxico. Estamos en pacientes en edad avanzada, hiperglucemia, mayor a 600 miligramos por decilitro. Va a haber una ausencia de cetoacidosis, hiprosmolar, crisis convulsiva, coma y trombosis venosa. En la cetoacidosis diabética, va a haber una acidosis metabólica, una hiperglucemia de 300 a 500 miligramos por decilitro, una deshidratación, acosidad del músculo esquelético con una hipocosatemia. El tratamiento igual son 10 unidades de insulina, que vienen de una infusión igual continua de insulina. Hay que tratar de pasar de 10 a 40 mil equivalentes por hora, junto con cloruro de potasio, y cuando el gasto cardíaco excede a 0,5 milímetros kilogramos por hora. La glucosa, igual al 5%, 100 ml por hora, es cuando la glucemia ya esté por debajo de 250 miligramos por decilitro, tratar con bicarbonato de sodio endovenoso para corregir el pH, tratar de que el pH esté debajo de 6,9. Ahora los trastornos corticosuprarenales. Pacientes que ya tienen un tratamiento de corticoides, dependiendo a la patología que tengan, normalmente son pacientes con patologías autoinmunes, no podemos cortar los corticoides, entonces se aplica de 50 a 100 miligramos de hidroportisona preoperatoria, y luego se pone en el postoperatorio inmediato, 100 miligramos cada 8 horas, por 1 a 3 días, dependiendo del esquema. Ahora dentro de la disfunción tiroidea, pacientes que van a ser intervenidos, como les dije, a cirugías programadas, tenemos que tener, tenemos el antecedente de que, de que tienen algún trastorno físico, en las tiroides, tenemos que pedir la TSH, el T3, T4, y el T3 pacientes que tienen que estar eutiroideos, igual tenemos que tener una valoración de todo, tener valoración de un electrocardiograma, y generalmente son pacientes que van a tener una fibrilación auricular, y también tratar esta fibrilación, y que el paciente ingrese eutiroideo, y si es que ya tienen la fibrilación auricular, que sea de moderada respuesta ventricular, o sea que tenga una frecuencia de 60 a 100. Doctor, disculpe, ¿qué significa eutiroideo? Que tengan los valores de la tiroides, de los valores que les dije, de TSH, T3, T4, y T4 libre, normales, generalmente, como ya les expliqué, pacientes hipotiroideos, o hipertiroideos, obviamente, que no van a tener alterados estos valores, entonces, hablando de cirugías programadas, lo ideal es que todos estos valores, estén dentro de los parámetros normales, tengan en cuenta que hay una hipertensión, que es una crisis hipotiroidea, que es una hipertensión muy difícil de tratar, entonces, tener pacientes dentro de quirófano, presentes a crisis hipotiroidea, ahora, para poder desmasticar, aquí hay una tabla que es sencilla, pero bueno, nos ayuda, para pensar que si tiene un hipertiroidismo, la tiroxina libre va a estar elevada, la triodofiroidina libre, o sea, el T3 va a estar elevado, y la hermana TSH va a estar normal o baja, en el hipotiroidismo primario, la tiroxina libre va a estar baja, la T3 va a estar normal o baja, y la TSH elevada, en el hipotiroidismo secundario, la tiroxina libre va a estar baja, el T3 va a estar bajo, y la TSH baja, en el eutiroidismo, o sea, ya pacientes que tienen, que la tiroxina libre esté normal, el T3 puede estar normal o bajo, y la hormona TSH igual normal, en el embarazo, puede haber alteraciones, la tiroxina libre va a estar elevada, el T3 normal, y el TSH normal, esto es lo que les hablaba, de la tormenta tiroidea, este es el, el por qué, un paciente que tiene, que tiene tiro, algún trastorno tiroideo, tiene que entrar, a quirófano dentro, de los valores normales, el manejo, va a ser líquidos endovenosos, diaduro de sodio, 200 milímetros de mercurio, vía oral, o endovenosa, cada 6 horas, se puede usar, la hidrocortisona, de 50 a 100 milímetros, de mercurio, endovenoso, cada 6, podemos usar también, el propil, y oruxilo, de 200 a 400 miligramos, vía oral, o son anasogástica, cada 6, utilizar el propanolol, de 10 a 40 miligramos, vía oral, o cada 6, también podemos usar, en cuenta de esto, el esmolol, tenemos que usar, van a estar, con la temperatura, unas mantas enfriadas, usar paracetamol, luego hay que usar meperidina, y hay que, para evitar ese, ese penglor, que van a tener estos pacientes, y los pacientes, que van a tener, su insuficiencia cardíaca, congestiva, hay que tratar, de manejar, con el 10, y tratar, de manejar, las EFAs, tanto sea, y evitar, de que se vuelven, una EFAs, de alta respuesta ventricular, para estas crisis, de EFAs, de alta respuesta ventricular, tenemos, tenemos diferentes fármacos, que hay que tratar, de usarlo, ahora, en el manejo del comamix, tomatoso, generalmente, hay que, intubar a estos pacientes, hay que tener, un manejo ventilatorio, controlado, hay que usar corticol, 100 miligramos, endovenoso, luego hay que usar, los 25 endovenosos, cada 6 horas, la levotiroxina, de 200 a 300 miligramos, endovenoso, de 5 a 10 minutos, y tenemos que tener, más bien, en un ambiente, cálido, la terapia hidroelectrolítica, tiene que estar, estrictamente controlada, de acuerdo a los valores, de los valores, de los electrolitos, para poderlos, corregir, en la parte hepática, tenemos este cuadro, que es el, que se usa bastante, y puede ayudar, que es el sistema, de modificado, de Xilpung, para una insuficiencia, hepática, acá tenemos, diferentes, clasificaciones, más que todo, para la clasificación, vamos a ver, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, una citis, y una encefalopatía, eso es de acuerdo, a esto, y otro, algo importante, igual, son las, las pacientes, con alguna coagulopatía, lo que ya hablamos, en la anterior clase, tratar de corregir, o de que el paciente, entre, en las mejores, condiciones posibles, de que el paciente, bueno chicos, eso sería, todo este tema, con esto, ya hemos terminado, el módulo 1, que es el de visita, evaluación, prequirú, que es el de visita, para anestésica, como quieran llamarlo, vamos a dar, la siguiente clase, más lo que es, monitorización, y esos dos, módulos, nuestros tres temas, van a entrar, al examen, y,